Y bienvenidas a este panel, Universidades como motores de cambio, impulsando el marco global de acción de la biodiversidad. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación a esta conversación. Hoy tengo el gusto de acompañar una conversación entre rectores, hoy nos acompañan la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, nos acompaña el padre Harold Castilla, rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que además es el vicepresidente de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades. Nos acompaña Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, nos acompaña también John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, nos acompaña Hernando García, el director del Instituto Humboldt, y nos acompaña también Ricardo Moreno, el viceministro de Educación Superior. Yo soy Sandra Vilardi, soy profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y fui viceministra de Políticas y Normalización Ambiental y por eso un poco la motivación de también acompañar y facilitar esta conversación. Voy a acompañar en la moderación y quiero arrancar esta conversación haciendo una pequeña abre bocas, una reflexión inicial sobre el papel de las universidades en el marco global de biodiversidad y en la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad. Creo que es una de las, digamos, de las tareas más importantes que nos queda después de la COP, cómo las universidades podemos ayudar a acelerar esa tarea. ¿Podemos poner entonces la presentación, por favor? Ya, gracias. Entonces, en estos días que hemos estado llenos de tantas actividades y en esta maravillosa movilización a la que fuimos convocados en el marco de la COP16, es muy importante poder tener también una hoja de ruta hacia el futuro. Después de la COP16, ¿cuáles van a ser las tareas? Y me voy a permitir entonces recordar simplemente algunas cosas que seguro todos las sabemos, pero quiero que arranquemos todos desde el mismo punto. En la COP15 se aprobó el marco global de biodiversidad, el marco ECUMIN Montreal y ese marco global de biodiversidad nos dice efectivamente que la biodiversidad es fundamental para la vida, para la sociedad, dependemos de la biodiversidad, la prosperidad económica depende de la biodiversidad. Este es un punto de partida que a veces parece obvio, pero muchas veces no. Y quiero invitarlos a los rectores y al público en general que vayamos pensando qué tanto está interiorizado estas frases y estos mensajes clave en lo que hacemos, qué tanto realmente estamos reconociendo a la biodiversidad como un elemento fundamental del desarrollo económico, del bienestar social y de las dinámicas culturales en nuestra sociedad. Dependemos de ella. Así arranca nuestro plan, nuestro marco global de biodiversidad. Pero también nos dice el marco global que gracias a los últimos estudios basados en el outlook de biodiversidad y de IBEX, sabemos que a pesar de todos los esfuerzos, la biodiversidad está deteriorándose en todo el mundo a un ritmo acelerado y sin precedentes. O sea, estamos en un llamado de urgencia real. Y entonces aquí la pregunta de nuevo es qué tanto estamos siendo conscientes de este llamado de urgencia real en lo que estamos haciendo. Aquí hay varias cifras, pero lo cierto es que la biosfera de la que dependemos está siendo alterada en un grado sin precedente en todas las escalas espaciales. Y por ejemplo, este es el mapa de la NOA en donde nos muestra las alertas de blanqueamiento de coral. Ustedes ven en grises los continentes, en el resto son la temperatura de los océanos y el grado de alerta de blanqueamiento y esto sucedió entre el 2023 y el 2024. Son manifestaciones que hemos estado revisando, que estamos viendo, que la ciencia nos está diciendo. Esta es nuestra curva de concentración de dióxido de carbono, una curva que va inclinándose de manera importante. Ya estamos por encima de los 420, estas son las cifras de esta semana. Estamos viviendo esos cambios y entonces la cuestión es, estamos educando para qué mundo, estamos investigando en qué mundo. Lo cierto es que, los dice también el marco global y dejo resaltado aquí, los motores de cambio, de pérdida de biodiversidad, pues tienen una razón detrás de esto y es precisamente que están sustentados en unos valores y unos comportamientos sociales muy arraigados. Y por eso la solicitud desde los diferentes convenios, tanto el de biodiversidad como el de cambio climático, necesitamos hacer cambios transformativos y los cambios transformativos son cambios en los sistemas de valores. Esta que es una reunión de las personas que están encargadas de la educación superior, que tanto están incorporando en sus currículos y en sus principios cambios transformativos para atender el llamado de urgencia que nos está convocando el día de hoy. Entonces, el marco también nos dice que esto no es una responsabilidad solo de los gobiernos, es una urgencia que nos está convocando a toda la sociedad. Y sin duda alguna, la educación en general, pero la educación superior, tiene un papel fundamental de activación, de aceleración, de articulación, para poder promover los cambios transformativos, pero también poder generar el conocimiento pertinente para acelerar esos cambios. Entonces, este marco tiene una visión a 50 años, al 2050, perdón, en donde nos pide eso, que podamos en la sociedad en general valorar, conservar, restaurar, utilizar de manera inteligente, manteniendo la funcionalidad que ayer Brigitte se expresaba al respecto y los servicios ecosistémicos, sosteniendo un planeta saludable, generando beneficios esenciales para todas las personas. Y para el 2030, o sea, la tarea urgente es que necesitamos tomar medidas urgentes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Durante mucho tiempo hablamos de conservación, de mantener lo que nos quedaba, este marco global nos invita a restaurar, a recuperar la naturaleza perdida con urgencia. Lo hemos hecho de manera incipiente, pero sin la ambición necesaria, porque necesitamos recuperar el papel de la naturaleza para los beneficios sociales y económicos y para la adaptación climática, sin duda alguna. Entonces, este marco nos tiene cuatro objetivos, no los voy a señalar con detalle, pero sin duda quiero que por favor revisen en ellos que esto nos convoca, en el caso de las universidades, a todas las facultades y a todos los programas. Ya tampoco es una responsabilidad exclusiva de las facultades de ciencias o de ingenierías, necesitamos a los economistas ayudándonos a identificar la movilización de recursos financieros, necesitamos a los ingenieros recuperando y diseñando nuevas formas de habitar sin destruir la naturaleza y recuperando la naturaleza perdida, necesitamos a los educadores instalando estos nuevos valores en la sociedad y esta revalorización de la naturaleza, necesitamos a los médicos entendiendo los retos de la pérdida de biodiversidad y la articulación con el cambio climático, necesitamos a los abogados, porque si algo va a suceder aquí es un tema de justicia ambiental. Entonces, necesitamos el conjunto de las universidades y eso es un poco la invitación a la conversación en esta mañana. Las 23 metas que hacen parte de este marco global, sin duda nos abren la posibilidad de reflexionar cuánto estamos enseñando sobre cada una de ellas, cuánto estamos generando investigación en cada una de ellas y en cuánto estamos generando esas conversaciones interdisciplinarias. Seguramente todos estamos haciendo cosas alrededor de algunas de estas 23 metas, pero probablemente tengamos la oportunidad maravillosa en este momento y a partir de la COP de acelerar la formación de nuestros estudiantes para que sean los profesionales que se encarguen de esta tarea, porque en este momento no necesariamente parece que les estamos dando las herramientas adecuadas para enfrentar la tarea de estas metas. Y es una necesidad de formación de capacidades de los países y de la región y ahí estamos nosotros convocados. Entonces, el marco global también, además de los objetivos y las metas, tiene unos mecanismos para poder habilitar su implementación. Incluye entonces un marco de monitoreo para el seguimiento del marco global, un mecanismo mejorado para planificar, monitorear, informar y revisar la implementación, que es la adicionalidad a lo que sucedió en las metas de Aichi, que lamentablemente fueron un fracaso estrenduoso, porque no tuvo un mecanismo de seguimiento y de verificación. Obviamente los recursos financieros necesarios para la implementación y un marco estratégico para el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica y científica, que es sobre lo que vamos a hablar y a intentar articularnos hoy. Y sin duda alguna el acuerdo de información digital de secuencias de recursos genéticos que las universidades tenemos allí, también mucho que aportar, decir y reflexionar al respecto. Entonces, necesitamos, este marco sin duda reconoce que necesitamos de manera urgente esa cooperación y colaboración para crear la capacidad necesaria para esta tarea. Y entonces esa es la pregunta, estamos dispuestos a hacer esa tarea, estamos dispuestos a unirnos con el gobierno nacional para ayudar a implementar el plan de acción de biodiversidad y que podamos también ayudar a las comunidades locales, a la empresa, pero también al sector público. Necesitamos recualificar las capacidades del país para implementar las tareas que tenemos. Entonces, el marco global, el convenio de diversidad biológica en la COP15, implementó, adoptó la decisión 15 sobre el desarrollo de capacidades y cooperación técnica y aquí se enfatiza en esa necesidad de cooperación para abordar las brechas de capacidades en la implementación, es un reconocimiento claro y explícito y para eso, entonces, en esta decisión se reconoce a las universidades que desempeñan, pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de estas capacidades y conocimientos y entonces nos animan para que podamos participar en esos esfuerzos de colaboración con los gobiernos, las organizaciones y las comunidades para cumplir este objetivo. Estamos convocados a esto. En dos elementos. El primero, sin duda alguna, es en el desarrollo e integración de programas más especializados, nos invitan a desarrollar e integrar cursos y programas académicos especializados e interdisciplinarios para apoyar el marco, expandir programas existentes y crear programas de educación continua y sin duda alguna, un elemento fundamental de este marco global es la participación plena y efectiva en estos procesos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes. Y adicionalmente, que es nuestro otro rol, es la generación e intercambio de conocimientos. Nos alientan a las universidades a generar e intercambiar nuevos conocimientos para apoyar la implementación del marco. Hay un mecanismo asociado a esto, entonces para fortalecer esta cooperación técnica y científica va a funcionar una red de centros de apoyo regionales o subregionales que se van a coordinar a nivel mundial y estos centros regionales pues tienen varias tareas que aquí hago un anuncio y una felicitación al Instituto Humboldt, porque nuestro Instituto Humboldt quedó elegido como el centro subregional para América Latina en esta tarea de coordinación y Hernando, felicitaciones a ti y a todo el equipo, es un reconocimiento a la trayectoria que se ha venido gestando y Brigitte, también esto es un poco mucho de lo que tú dejaste sembrado, así que a mí me encanta tener a nuestra exdirectora y a nuestro director del Humboldt con nosotros. Entonces, estamos aquí en la COP16, ya el gobierno presentó su marco global, su plan de acción de biodiversidad, perdón, las universidades participamos de algunas maneras, pero yo creo que este es el momento que reflexionemos entre todos de cómo podemos pensarnos una hoja de ruta para alinearnos más y mejor en esta tarea de ayudar a crear capacidades tanto en la formación como en la generación de la ciencia para la crisis. Y para esto, entonces, les propongo que empecemos nuestro panel y le voy a pedir por favor a nuestra rectora Raquel que por favor nos acompañe, le pido también por favor al padre Harold que nos acompañe, le pido también a Brigitte que nos acompañe, al doctor, al rector John Jairo Arboleda también, al viceministro que nos acompañe y por favor Hernando también acompáñennos en el panel para empezar esta conversación sobre cómo, por dónde podemos iniciar esta tarea. Bueno, pues este es un panel de lujo, el que tenemos aquí. Y yo quisiera arrancar con los rectores y las rectoras. Y entonces, después de ver este panorama del marco global, de esas tareas que nos está pidiendo el Convenio de Diversidad Biológica, yo quisiera arrancar por cuáles creen ustedes que son esos retos que tenemos actualmente hoy para poder sumarnos a la implementación ya muy rápida y sumarnos y acompañar al gobierno en esta tarea. Brigitte, por favor. Bueno, muy buenos días todavía a todos, a todas, mis compañeros rectores y rectora de universidades. Muchas gracias, Sandra, también por esta invitación y la moderación. Un plan de acción es ante todo un propósito, un acuerdo de las partes para desarrollar actividades y poner en práctica los objetivos del convenio. Nosotros en la AAN lo interpretamos como un mandato para emprender. Una forma de hacer que pasen las cosas es convocar al emprendimiento. Entendiendo el emprendimiento como un emprendimiento indudablemente sostenible, es decir, que tiene que producir resultados positivos para quien lo propone, en términos de rentabilidad, en términos de crecimiento, en términos de prosperidad y bienestar, pero que no puede estar construido con base en el detrimento de ningún otro componente de la realidad y mucho menos de otras personas o de la biodiversidad. La biodiversidad es un elemento, digamos, que se hace explícito en este momento, porque emprender desconociendo los impactos en la biodiversidad ya comenzaba a ser mal visto, ilegal en todo caso, cada vez más, pero ahora nos dicen que hay que emprender es para recuperar la biodiversidad, estaba muy claramente expresado. De manera que el emprendimiento que se necesita en este momento es un emprendimiento sostenible basado en la biodiversidad. Y eso hay que desarrollarlo, hay que definir cuáles son los parámetros para que surjan esos emprendimientos, que pueden ser públicos, privados, individuales, colectivos, no es simplemente hacer empresa, sino gerenciar procesos de transformación. Y hay una escuela como la nuestra que viene de ser una escuela de administración de negocios, pues tiene todo que ver. Obviamente hay que, como dicen, insuflar esa noción en toda la comunidad universitaria. Y eso es un trabajo que yo creo que todos conocemos lo complejo que es, requiere fortalecimiento de capacidades internas, requiere experimentos para hacerlo sobre la práctica, requiere emprendimientos. Y yo creo que ahí más adelante podemos hablar un poquito de cómo llegamos a eso. Gracias, Brigitte. Rector John Jairo. ¿Aló? Bueno, lo primero, celebrar. Me encanta de nuevo estar en la ciudad de Cali, agradecerle a la rectora Raquel por la invitación y a un saludo muy especial al señor viceministro, a todos los compañeros del panel. Yo voy a empezar, pues los retos son muchos, pero tenemos, yo diría, toda la confianza de Colombia depositada en las universidades. Este es un país desconfiado, nuestro país es un país desconfiado, pero cuando le preguntan a los colombianos de a pie en quién confían, confían en sus universidades. Y eso es muy importante, porque yo creo que ese puente que nos mencionaba ahorita en la presentación, ese puente entre la sociedad y los gobiernos, es un puente que está casi que establecido para las universidades. Y en este tema fundamental, pues la ciencia, la investigación, el desarrollo está concentrado en la gran mayoría del porcentaje en las universidades. Así es que esa enorme responsabilidad tenemos de acrecentar la investigación, conocer lo que tenemos para poder preservarlo, para poder utilizarlo, para poder cumplir con esos objetivos que están en el plan nacional alrededor de la biodiversidad. Tenemos además que tener muchísima mayor participación en políticas públicas. Las universidades debemos participar, acompañar a los consejores municipales, a las asambleas departamentales, al Congreso de la República para que tome decisiones basadas en ciencia, en conocimiento, en investigación y no simplemente en asuntos de MOBA o el plurito del momento para tomar decisiones alrededor de quedar bien con electores. Y en estos temas fundamentales es sin duda un actor principal en las universidades. La otra es que tenemos grandes capacidades de investigación. Por fortuna, las universidades públicas y privadas. Estaba hablando ahora con Raquel de la importancia que tiene el G10, pero también el G8, el G7 y las agremiaciones de universidades e instituciones de educación superior alrededor de la investigación. Entonces, me parece que también allí hay que poner en esa doble participación que tenemos, no solamente reclamando participación y conformación de redes, sino también ofreciendo lo que tenemos como instituciones para esa conformación en esas redes de la orden nacional. Y termino con un tema fundamental, es que nos toca seguir formando muy bien el talento humano. No tenemos, y este es de alguna manera irónico, la enorme responsabilidad de formar el talento humano, de participar, lo decía en el foro anterior que en el señor viceministro, el día lunes. Es que yo creo que las universidades colombianas tenemos que dejar un poco de lado la arrogancia de considerar que estamos en el más alto nivel de formación del talento humano y participar de la formación de la básica y la media, sobre todo en la pública. Yo creo que aquí necesitamos acompañar esos procesos de formación, porque además otra gran ventaja que tenemos es que muchas universidades públicas y privadas ya estamos haciendo presencia en esa Colombia profunda, en esa Colombia real, que está un poco alejada de los centros poblados y allí tenemos grandes oportunidades y grandes posibilidades. Nosotros, simplemente les menciono el ejemplo de la Universidad de Antioquia, hacemos presencia en Urabá y en las otras ocho subregiones del país, del departamento, perdón, pero en Urabá tenemos el único centro, el único bosque primario urbano que está referenciado, que está en Tulenapa. Y así es que se podría hacer un gran centro de investigación, de desarrollo y de puesta en práctica muchas de las actividades que aquí están. Yo creo que uno de los grandes retos, y con esto termino ahora sí, y es que nos toca a la universidad, como colombianos, que tenemos muy buenas iniciativas, pero uno de los retos de las universidades es la seguidativa. Yo sé que esa palabra no existe, pero es simplemente para que rime con la iniciativa y con la terminativa, porque hacemos unas muy buenas iniciativas, pero no hacemos seguimiento y luego no terminamos. Y me parece que las universidades tenemos todas las posibilidades de hacer esa seguidativa y terminar finalmente, para que al final, en el año 2030, no estemos dando el mismo reporte que ya se está dando. Y es que tenemos los mismos problemas que dijimos que íbamos a cometer y que no logramos hacer una adecuada seguimiento. Muchas gracias, rector. Rectora Raquel. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este evento en la mañana de hoy. Gracias a ti por acompañarnos, Sandra. Saludo especial, viceministro. Gracias por tu compañía y pues es de lujo de panelistas. Muy agradecida con que hayan aceptado la invitación. Retos. Yo también me puedo quedar acá como John Jairo un buen rato, porque lo que tenemos es retos. Yo creería que las universidades, pero para no echar nadie al agua voy a decir, la Universidad de los Andes, no nos hemos movido lo suficientemente rápido para atender este tema y particularmente en Colombia. Eso es así. Yo siempre cuento la historia de mis niñitos. Entonces, yo ahora tengo uno de 16 y una de 12. Esos niñitos, desde que estaban en primera infancia, en educación inicial, me secan con el agua, con la luz, con los bombillos, con los bombillos que ahorran. Yo no aprendí esto, sino hasta hace unos dos años. Entonces, yo solo aprendí cómo reducir mi huella de carbono cuando ya estaba menos joven. Nadie me enseñó. Entonces, creo que las universidades en verdad nos hemos demorado mucho. ¿Por qué? Somos una institución muy tradicional. Las universidades nos cuesta cambiar. Las universidades hemos hecho nuestras tareas y cumplido nuestra misión de la misma manera, no por décadas, por siglos. Y es una institución que nos cuesta cambiar. Por la naturaleza nuestra nos cuestionamos todo, nos cuestionamos el cambio, nos cuestionamos la necesidad de hacer cosas distintas. Y creo que en esto, francamente, en este país hemos fallado, porque creo que incluso la primera infancia los jardines lo hicieron mucho mejor de lo que nosotros lo hemos hecho. Entonces, es una invitación a la transformación, a entender que la coyuntura cambia, a entender que las circunstancias no permanecen iguales y que las universidades debemos ir a la par de esos retos que están desafiando a la humanidad, que es el cambio climático, la protección de la biodiversidad, pero también muchos otros. La fragilidad de la democracia es un tema que a mí me preocupa mucho. Eso por un lado, o sea, tenemos Sandra que espabilarnos y realmente ponernos en la tarea de formar a los ciudadanos que van a vivir de manera armónica con la naturaleza, más rápido y de manera más contundente. Y no sólo a nuestros estudiantes, sino a todas las Raqueles que era de esta época y no sabían bien cómo proteger el planeta. Y ahora tú estás diciendo, ya ni siquiera es proteger y conservar, sino regenerar. Y acá confieso que yo no sabría yo cómo puedo ayudar a regenerar. Entonces, ese reto importante de transformación y de actuar más ágilmente. Las universidades no somos tan dadas a la agilidad. La colaboración es el segundo reto. Como tú estabas diciendo, Sandra, para atender este acuerdo, pero muchos otros de los desafíos de la humanidad, esto no va a ser los biólogos solitos, esto va a ser un trabajo interdisciplinario que además creo que debe ser de base. Cómo vamos a formar la interdisciplinariedad de verdad desde el principio. No pegar las disciplinas, sino cómo vamos a formar de manera interdisciplinaria de base. Eso es un gran reto, porque las universidades las construimos alrededor de disciplinas y después romper esos muros es muy difícil. Entonces, estamos enfrentando esos retos desde la universidad tratando de iniciar la construcción de programas interdisciplinarios, justamente uno que tiene que ver con soluciones planetarias, el de ciencia de datos. Eso ha sido un ejercicio doloroso, pero exitoso. Entonces, creo que podemos ir avanzando. La colaboración. Entonces, si dentro de la universidad nos cuesta colaborar para crear programas conjuntos, si todos somos de los Andes, imagínense lo que es colaborar con otros que no somos nosotros mismos. Entonces, la colaboración, trabajar en grupo es difícil, da pereza. Uno le toca negociar, transar, ceder. Entonces, la colaboración es una competencia que nos falta a las universidades. Creo que tenemos que trabajar más en eso. Como dice John Jairo, me encanta que los menciones, los grupos de universidades están. Entonces, nosotros trabajamos desde los Andes con universidades privadas y públicas en un centro de investigación que se llama CEMARIN, para la protección de la vida marítima. Y eso estamos los públicos, los privados, y creo que son unas iniciativas fantásticas. El reto ahí siempre es de recursos, pero creo que las universidades tenemos la disposición a trabajar de manera colaborativa y debemos hacerlo de manera más profunda. Y voy a hablar finalmente de la investigación. John Jairo, Brigitte, ambos hablaron sobre esto. Nosotros hemos declarado en los Andes que queremos tener una investigación que sea más conectada con el país, con los desafíos del entorno y con los desafíos globales, una investigación que sea más situada. Creo que a veces no estamos tan conectados con el país como deberíamos. Personalmente creo que la investigación que se hace en la universidad debería estar mucho, muchísimo más conectada con los problemas concretos que hay aquí, con las comunidades, con las comunidades vulnerables precisamente a los temas de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Y creo que ese trabajo más situado debemos profundizarlo en todas las universidades. Creo que hay algunas universidades que lo hacen muy bien, otras que estamos aprendiendo a lograr esa conexión. Como decía Brigitte, pasar un poquito de la investigación de nuestro laboratorio a que esa investigación se vuelva una solución concreta a problemas que tienen las comunidades de este país. Eso es transferencia, es emprendimiento y es innovación. Entonces, creo que las universidades en Colombia, porque estamos un paso atrás del norte, pues hemos trabajado mucho en lograr la capacidad de investigación rigurosa y ahora estamos listas para avanzar a la etapa de sacar esa investigación rigurosa, a la innovación, a la transferencia, al emprendimiento. Todo esto, Sandra, está cruzado por los recursos. Entonces, para todo esto se necesitan recursos, eso es un gran reto en el contexto del sur global, no sólo de este país, que tenemos que ir apoyándonos. Y creo que las alianzas son una buena estrategia, porque los recursos de cooperación internacional están para el cambio climático, para la biodiversidad, pero si salimos en alianza, esto sería creo que más potente. Muchas gracias, Raquel. Padre Harold, usted tiene dos camisetas hoy, la camiseta de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y como vicepresidente de ASCUN. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sandra, y por supuesto también unirme a la felicitación por este panel que ciertamente nos pone una pregunta. Les voy a decir que la columna de opinión mía ya está hecha desde hace tres días, para el próximo sábado. Y yo me preguntaba, bueno, vivida la COP16, celebrada la COP16, y es un minuto, ¿qué te toca? Y es la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos todos en este marco de este panel. ¿Qué nos corresponde a nosotros, como instituciones de educación superior de este país, desarrollar a partir de esta celebración y de esta vivencia de esta COP16? Yo creo que esa es la pregunta y aquí estamos para responder los desafíos. Ciertamente, pues, mis colegas rectores, viceministros, saludándolo también a usted como parte de esta la apuesta para Colombia en educación superior, desarrollos curriculares en torno al tema de biodiversidad, lo hemos dicho, y pues el plan de acción y la ruta nos lo dice. Investigaciones no solamente positivas, desde el marco positivista de la ciencia, sino desde la aplicación, ciencia abierta, transferible, generación de conocimiento, gestión del mismo y transferencia social de ese conocimiento, también creo que podemos responder. Yo quisiera poner aquí dos retos más que a mí me parece que es el que quizás, o los que quizás debemos nosotros jalonar mucho más como instituciones de educación superior. Y voy a permitirme proponer un concepto y una categoría de empatía ecológica integral. Empatía ecológica integral. Entendiendo esta empatía ecológica integral como la categoría que nos permite pensar en esa visión de conjunto de una apuesta por esta biodiversidad y de una apuesta por este cambio climático y todo lo que esto implica, pero de una manera muy particular por esa dimensión de integración social en esta empatía de ecología integral. Porque finalmente mi paradigma como sacerdote, como estudioso de las ciencias sociales, como educador, es el paradigma de la ecología integral del Papa Francisco. Y quiero ser muy claro en eso. Y esa es la línea que conduce al Minuto de Dios y que nos conduce hoy como institución de educación superior en nuestra institución y desde ese paradigma yo creo que tenemos que cultivar esa empatía ecológica integral. Y muy de acuerdo con la rectora Raquel, yo creo que nosotros tenemos que hacer un cambio, un nuevo mindset, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Y creo que en la función, más allá de las funciones sustantivas, más allá de las asignaturas que podamos meter en nuestros currículum, más allá de los programas de especialización, doctorados, maestrías, pregrados en torno al tema, necesitamos realmente un cambio de mentalidad y de acción, y de acción concreta. Brigida habló de emprendimientos, John Jairo habló de investigaciones y de desarrollos reales de estas investigaciones in situ, abiertas y aplicadas. Y yo quiero insistir sobre eso, sobre esa mentalidad y esa acción concreta por proteger la casa común. Felicito este recinto. No sé si todos nos hemos dado cuenta en qué estamos sentados y las plantas que nos rodean. Yo digo, bueno, eso es coherencia, porque yo quiero decir que el testimonio ayuda y el testimonio jala y hace posible este cambio de mentalidad. Y yo creo que ahí, pues, me parece importante que iniciativas de este paradigma de ecología integral para reducir nuestra huella de carbono ecológica sea de verdad el compromiso de nuestras instituciones. Dentro de nuestros campos, fuera de nuestros campos, necesitamos realmente apostarle a eso. El capítulo quinto de la Laudato Si, el Papa Francisco habla de educación. Y cuando uno aborda profundamente en granularidad lo que eso significa, estamos hablando de que esta mentalidad, de que este mindset es un estilo de vida personal que por supuesto se integra socialmente. Y si uno y dos y tres y ocho mil millones de habitantes de ese planeta nos juntamos con un estilo de vida acorde con ese paradigma de ecología integral, estoy seguro que el plan de acción será posible. Y lo demás vendrá, como dice la palabra, por añadidura. Es decir, los estudios, las investigaciones, los desarrollos, las aplicaciones, la tecnología, etcétera, etcétera. A mí me parece que como educadores, como parte de este sistema educativo colombiano a nivel nacional, en cualquier rincón, y Raquel lo decía, a lo mejor las instituciones de educación superior hemos llegado tarde. Pues yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda en los meses anteriores vimos una movilización muy interesante para la elaboración del Plan de Acción de Biodiversidad desde diferentes sectores también del gobierno. Se participó en talleres regionales con mucha integración. Este fue un proceso muy diferente a la elaboración de los planes anteriores. Yo quisiera que nos pudiera compartir un poco cómo desde su viceministerio y cómo desde el Ministerio de Educación vieron, han visto ustedes ese link en esa llamada tan importante desde el gobierno y cómo ustedes nos ayudan a hacer una bisagra con esa implementación y dónde usted ha visto que de pronto tenemos oportunidades, por ejemplo, en la actualización de la política ambiental o en otros instrumentos de política pública. Por favor. Muchísimas gracias, Sandra. Y rectoras, rectores, y a todos y todas que están en este auditorio y que nos puedan estar escuchando a través de otros canales, muchísimas gracias, porque es muy afortunado. Hay una gran conjunción hoy en Cali que es el corazón del corazón. Entonces, hablaban del corazón del mundo en Colombia y en Colombia como Cali hoy es el corazón de un debate global muy afortunado y que pasa profundamente por lo que sucede en nuestros establecimientos educativos. Y hablo de establecimientos educativos en primer lugar porque creo que la invitación que están haciendo aquí todos mis compañeros, rectores y rectoras es a una transformación cultural profunda y esto no se puede hacer con una herramienta diferente a la educación. Aquí hay un llamado y se ha reiterado en muchos de los espacios que ha tenido esta COP de la acción climática, la acción por la biodiversidad, debe pasar necesariamente por la transformación educativa y es una comprensión del sistema educativo que la investigación no solamente sucede en el doctorado sino que sucede en la primera infancia, que la aproximación a los saberes no sucede solamente en las comunidades indígenas y campesinas sino que los saberes y los conocimientos están profundamente asociados también a los currículos de las instituciones y los programas de pregrado y de posgrado. Y eso entonces nos indica algo que aquí se ha manifestado en clave de urgencia, de emergencia, de llamado a una acción y a una respuesta rápida en la política pública como bien lo has planteado en una transformación de esa política de educación ambiental de esos dos mundos y en el mismo sentido que se ha construido esta agenda para la COP con una gran expectativa y participación de territorios y comunidades de igual manera se está haciendo con la política de educación ambiental que hoy tengo que aprovechar para anunciarlo algo que es más un reanuncio porque ya lo habíamos hecho hace un par de días allá en la COP estamos entregando una semilla y se llama y se denomina así el documento semilla que es el documento de actualización de la política pública de educación ambiental que es semilla en tanto recoge unas experiencias largas de unas siembras anteriores de políticas públicas que se han construido alrededor de la escuela de la formación en todos sus niveles de los instrumentos como los praes que son algo poderosísimo y que es una experiencia significativa de este país para aportarle a la discusión regional y global pero también es semilla en tanto está en una etapa de mucho cuidado y que requiere ahí sí como decimos el amorcito hay que ponerle el amor y el agua y el alimento necesario a esa semilla para que el día 26 de enero del próximo año la podamos entregar como una planta germinada ya entonces esa planta que es el documento de política actualizada de educación ambiental es un referente pero ese referente no solamente pasa por ese documento sino por lo que hacen profundamente aquí las instituciones y son transformaciones que se dan como lo decía aquí el padre Harold en las transformaciones curriculares pero también las políticas de extensión pero también las políticas de ciencia, tecnología e innovación que por supuesto lo que también es un mensaje común es que requieren de políticas de financiamiento efectivas y lo dijo aquí la rectora Raquel y lo hemos venido hablando en varios escenarios ya si nosotros seguimos construyendo documentos sin recursos pues se quedarán en constancias y en este momento de emergencia no podemos dejar más constancias y ahí entonces yo pues me sumo a la pregunta anterior y decirles que tal vez un reto es lograr la incidencia efectiva y que si hay un sistema poderoso es el sistema de educación y sistema entonces me refiero a superar esas dicotomías entre la universidad pública y la universidad privada entre las instituciones técnicas y tecnológicas las universidades deselitizar la educación para convertirla en un discurso político poderoso político es que posiciona a todas estas comunidades con sus investigadores con sus docentes sus estudiantes en una acción real obviamente esto con recursos pero también con como lo decía la rectora Brigitte con un propósito y el propósito creo que seguramente que habrá oportunidad para hablarlo mejor es una agenda y es que agendas queremos posicionar uno hace incidencia sobre una voluntad y sobre un propósito y ese propósito es vamos a proteger de manera unilateral radical y unidos y unificados y unificadas la Amazonía vamos a cumplir la sentencia 4360 de protección de la Amazonía y lo hacemos como universidad lo hacemos como educación todos en conjunto esa es una agenda muchas gracias viceministro yo quiero darle ahora la palabra a Hernando como director del Instituto Humboldt y como representante de esa red global de entidades que van a apoyar la cooperación Hernando y digamos el Instituto Humboldt desde hace muchísimo tiempo trabaja en colaboración con las universidades ustedes ahora asumen un reto muy importante y van a tener una demanda importante de requerimientos de los países ¿cómo ves tú el estado de madurez para que podamos las universidades acompañarte en esta tarea? ¿en dónde ves los retos? ¿en dónde ves como mangos bajitos pero sobre todo también en dónde tenemos que de pronto alinearnos más y mejor? Gracias Sandra y muchas gracias por la invitación a este panel además qué lujo estar con las universidades y con el viceministro pues reflexionando sobre el plan de acción en biodiversidad para Colombia yo creo a ver antes de pensar incluso en los centros regionales hay que madurar una discusión a nivel de país con las universidades que creo que los puntos los han tocado ustedes como rectores de universidades porque yo creo que las universidades estamos todos de acuerdo en el propósito en la urgencia y algo muy interesante que ha salido en cada una de las intervenciones que también estamos de acuerdo en que hay que actuar y que como hemos actuado no ha sido suficiente cuando yo miro universidades desde una posición como el instituto que es una organización de interfaz que trabaja con las universidades pero que está muy cerca realmente de la toma de decisiones de la construcción de política pública de la transformación de también del pensamiento hacia la sostenibilidad de las empresas del empoderamiento de los liderazgos de las gobernanzas territoriales siempre he mirado las universidades como un espacio fundamental de formación de los seres humanos en sus valores hay un proceso educativo hay un proceso de formación que no es posible tener difícilmente posible tener en otro lado pero siempre me ha faltado y me gustó mucho viceministro el rol político de las universidades las universidades si bien son un espacio de formación y de construcción ya hay una transformación de sociedad en ese proceso yo he participado y sigo participando no voy a decir dónde porque voy a ser crítico y no quiero ser crítico donde participo pero en muchos espacios con universidades y tienen las veo con un pensamiento político muy pequeño teniendo una fuerza gigante o sea yo ya quisiera tener en el Humboldt la fuerza en términos de riqueza de formación de profesionales que tienen las universidades las facultades entonces facultades de humanidades de ciencias de ingeniería toda esa innovación en nuevas carreras pero falta la ambición del propósito de ese propósito político de construcción de sociedad y creo que parte del problema y le decía aquí al viceministro va a ser crítico con pero no de ahora históricamente parte del problema es el sistema de ciencia y tecnología porque es que el sistema de ciencia y tecnología nos cayó en la trampa que está la trampa de la ciencia global aquí tengo a Daniel que es un tremendo científico pero también ha sido una voz crítica del valor social del conocimiento que se construye en las universidades se nos volvió el validador del conocimiento que son lo que el sistema nacional de ciencia y termina plantea se nos volvió en el propósito que son las publicaciones científicas los estándares de la publicación se nos perdió en el camino el valor y el propósito social y político del conocimiento caímos en la trampa de un sistema de ciencia y tecnología que hoy no se pregunta de fondo cuál es el valor del conocimiento en la transformación de sociedad sino en cómo estamos validando ese conocimiento y nos miden a través desde el instituto es más fácil soltarnos de esa trampa porque finalmente los mecanismos de financiación no sé pues por ahí no están tampoco de fondo entonces nos queda como más fácil soltarnos y es algo que nos ha motivado a Brigitte permanentemente o sea a Brigitte a mí nunca me preguntó como su subdirector científico Fernando ¿cuántas publicaciones llevas? creo que nunca ¿sí? nada no, nada de eso me decía ¿pudiste hablar con la ministra de transporte para la discusión de una de esas tiradas por el barranco que me tiraba Brigitte la de ¿pudiste hablar con la ministra para discutir los límites ecológicos de la infraestructura de la navegabilidad en el río Magdalena eso es donde está el conocimiento no en la publicación entonces yo sí creo que pensando en los ahí sí en los centros subregionales permanentemente le hago la invitación a las universidades y ustedes tienen que aprovechar además teniendo liderazgos en las universidades que han pasado por una vida distinta a la academia que aquí tenemos creo que todos en que se sacudan esas trampas y hay un movimiento Daniel global incluso de científicos en Europa pero que está recogiendo cada vez más que quieren romper con la trampa de las publicaciones científicas que esto se volvió un tremendo negocio entonces los rentos los centros regionales listo yo te dije que si entraba en otra discusión probablemente pero y es una invitación esto lo mismo nos vamos a sacudir tan la trampa el convenio de universidad biológica el convenio nos tiene una ambición pero nosotros queremos ir no a la ambición de ellos sino cuál es la ambición que queremos construir nosotros como región vamos a estar con todos los países de Sudamérica México y Cuba se sumaron al centro subregional de Sudamérica no sé por qué eso es una decisión que se toma en el marco del buró del convenio de universidad biológica pero para ir cerrando el mensaje es esos países cuál es el propósito del convenio de universidad biológica la lucha contra la pérdida de la biodiversidad porque es el tejido de vida del planeta y dependemos no solamente como sociedad sino todo lo que determina el bienestar como sociedad el 60% de la biodiversidad del planeta está en esos países el 57% de los bosques primarios del planeta están en esos países el 26% de todos los manglares del planeta están en esos países por lo tanto la ambición no puede ser pequeña ni determinada por el convenio de universidad biológica tenemos que ir mucho más allá y es en todo tenemos que ir mucho más allá tenemos que ser un actor político de transformación de sociedad con la máxima ambición donde estemos gracias Hernando ya te doy la palabra Raquel quiero contarles que a este panel invitamos de manera muy especial a representantes del BID y de CAF porque ellos están en este momento en una tarea muy interesante de movilización de recursos también para fortalecimiento de muchas instancias entre ellas ese fortalecimiento científico y la toma de decisiones financieras basadas en ciencia entonces quiero agradecerles por su presencia luego les voy a dar al final la palabra a ellos Raquel por favor están aquí aquí tenemos nuestra representante de CAF y de BID no sé si alcanzó a llegar a alguien pero de CAF sí tenemos y de BID gracias seguramente Hernando tú estás de acuerdo con lo que voy a decir mencionar solamente que digamos no hay que transferir si no hacemos la investigación bien y de alta calidad entonces creo que el sistema de ciencia y tecnología es un mínimo necesario eso hay que hacerlo lo que hay que hacer ahora es pasar esa investigación a la siguiente fase entonces a mí en la universidad me gusta dar un ejemplo de ciencias que es el profesor que hace la álgebra cuántica entonces eso es papel y lápiz tablero y tiza pero sin eso no vamos a avanzar a todo el resto de la física cuántica computación cuántica etcétera entonces yo creo que en todos los países esta ha sido una transición gradual de venga consolidémonos en una investigación de altísima calidad de excelencia eso también nos posiciona bien nos permite ser interlocutores creíbles y legítimos del siguiente paso que es cópienme esto esto ya se puede pasar a una fase de incubación transferencia etcétera lo que tenemos que hacer más es eso que reitero requiere recursos y tenemos que lograr que esto esté más situado en nuestro contexto y en nuestros desafíos pero creo que es como necesario y luego tocas actuar sobre eso de manera más contundente la ciencia en tiempo de crisis o sea sí pero hay que visibilizar inmediatamente donde ese conocimiento base empieza a tener ya un propósito social es decir se necesita todo el conocimiento y de calidad pero la incidencia es una respuesta inmediata la incidencia no es una respuesta de ciencia lenta la ciencia lenta hay que hacerla y hay que construirla y hay que cultivarla pero hay que tener la rapidez de responder a la incidencia que es un instante mínimo donde si no tienes el dato o la información en la narrativa correcta en el momento correcto se te pasó y yo le agregaría otro elemento más perdóname Raquel y director porque aquí se habla mucho de una ciencia aplicada de transferencia social del conocimiento y por supuesto muy de acuerdo con que sea de calidad en los marcos metodológicos científicos positivistas cualitativos o cuantitativos cualquiera que sea el modelo de investigación y por supuesto hay que estar en el Q1 en el Q2 en WOS en Scopus bueno toda la productividad y visibilidad de esta investigación pero yo quiero agregarle un elemento más que es el elemento de la comunidad yo creo que pues cuando uno habla de innovaciones sociales y cuando uno habla de paradigma de ecología integral y de empatía con la ecología integral uno tiene que incluir precisamente esas comunidades organizaciones sociales donde están las necesidades donde están las realidades y creo que esa relación instituciones de educación superior con esas realidades inmersas inmersos nosotros allí y lo digo y seguramente todas las 305 instituciones de educación superior de ese país lo hacen hablo desde mi desde mi casa ese paradigma de innovación social tiene que ver con eso con incluir a esas comunidades en ese proceso investigativo vice ministro usted está pidiendo la palabra y luego les pido que sigamos a la siguiente pregunta para ir cerrando nuestro panel si si aquí como el padre me puso el desorden entonces yo me sumo es la digamos es la oportunidad para hacer otro anuncio y otro reanuncio y es que en este contexto tener una institución como la universidad de los pastos y los quillacingas la universidad de los pueblos pastos y quillacingas que tienen esta discusión no solamente instalada en un currículo y en un documento de condiciones institucionales para presentar un programa de registro calificado sino que llevan centenares de años pensando en la biodiversidad es por lo menos necesario que estén en la discusión entonces yo creo que ahí es donde está justamente el reconocimiento padre Harold con lo que usted está planteando es reconocer a ese otro y reconocer esas diversidades y es un ejemplo de las muchas que hoy están instaladas y que tienen un compromiso decidido con algo que la universidad hace o que debería hacer Muchas gracias viceministro y entonces quiero hacer una pregunta para recogernos en un propósito después de identificar los retos pero sin duda alguna reconociendo el papel tan importante de las universidades en la producción científica en las capacidades pero que tenemos que alinearnos y es después de la COP ¿cierto? como qué vamos a hacer en nuestras universidades en esas dos tareas identificadas la revisión curricular sin duda hay ahí un tema importante que revisar y efectivamente en esa puente con la sociedad vía la ciencia la generación de conocimiento o esas otras maneras de vía emprendimiento y lo que llamamos en otras universidades la extensión porque quiero darles un marco también estuvimos hace unos meses con mis estudiantes y mis asistentes revisando planes de desarrollo de alcaldías y departamentos para ver en dónde estaba la biodiversidad en los últimos tres periodos de gobierno y la biodiversidad aparece como un atributo de los territorios como una necesidad de gestionar pero ni idea cómo en la parte estratégica nada muchas dificultades y además estuvimos también revisando los planes de acción de las corporaciones autónomas regionales y la alineación con una política fantástica que tenemos en Colombia que es la política de gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos tal vez el primer ejercicio en donde se reconoce esa integralidad de la biodiversidad como política pública pues también todo está acumulado en todas las acciones en lo clásico de la conservación en las otras dimensiones de la gestión del conocimiento de la gestión pública de las bioeconomías súper pobre hay una realidad en este país y es que nuestros profesionales necesitan una recualificación con la biodiversidad es una tarea que tenemos que hacer entonces yo sé que muchas veces nuestras conversaciones sobre universidad y biodiversidad se nos van a conocimiento científico pero los quiero invitar a que hablemos también de esa tarea en la formación en la cualificación así que empecemos rector por favor John Jairo ¿qué vamos a hacer? el micro bueno no me la voy yo mentiras además me tocó hacer un gran esfuerzo para no caer en la tentación de la discusión muy importante que propones y que yo creo que nos debemos como país alrededor del tema de la investigación y lo que ha sido el desarrollo de la investigación en nuestro país yo simplemente voy a decir que tenemos muchas herramientas para articular todos estos compromisos tenemos planes de desarrollo en la institución de educación superior tenemos planes de acción cada unidad académica tiene sus propios planes de acción es muy fácil este entre comillas pues a partir de ahí diseñar currículos microcurrículos al final como bien lo proponía Sandra es que tenemos una gran cantidad de documentos que no tienen ninguna orientación estratégica y sobre todo al final no van a tener la capacidad de desarrollar eso que escribieron y comprometieron en planes de desarrollo planes de acción llámenlo desde el gobierno nacional hasta el gobierno del municipio más pobre del país yo creo que el post COP16 es muy importante yo creo que ya los asuntos están trazados ya los proyectos están elaborados ya los planes están concebidos lo importante es qué vamos a hacer y yo creo que un asunto clave que se decidió en Canadá y que me parece un gran acierto es que esta es una responsabilidad de toda la sociedad esto no es de unos únicos gobiernos o unas únicas instancias en los gobiernos nacionales subregionales y locales sino que es de todos y me parece que en esa reunión también se le da una preponderancia algo que decía el señor viceministro con el cual estamos de acuerdo que está llamando también al reconocimiento de esas personas que habitan esos territorios en este caso la sentencia de del Amazonas como sujeto de derecho y yo creo que fue un gran logro yo lo dije en la reunión que tuvimos el lunes que desde Antioquia tengamos que pensar y hablar del Amazonas ese es un gran logro de esa sentencia de fallo tutorial para decir sí hay que pensar y tenemos que hacer procesos proyectos que ayuden pues a mitigar y sobre todo a intervenir esas de buena forma con el respeto por las comunidades yo lo dije allá y lo voy a volver a decir acá una es que tenemos que ser todos y yo les voy a dar datos de estos cosas que a uno le gusta mirar pero que ahí está la clave de muchos de los asuntos que hemos desconocido desde la educación formal occidental alrededor de lo que son los saberes ancestrales y esas comunidades que llevan cientos de años ocupando y cuidando la Pachamama o la Madre Tierra y que nosotros tenemos mucho que compartir con ellos pero seguramente también mucho que aprender en Colombia han desaparecido desde la colonia 44 lenguas nativas tenemos 68 que sobreviven la tinigua la carijona el totoro la pizamira tienen menos de 30 personas que la hablan esa es una gran pérdida semiótica y estamos hablando de biodiversidad pero es que en los conocimientos ancestrales está la clave precisamente de cómo conservar cómo preservar cómo utilizar adecuadamente esos recursos importantes de esas especies yo lo que quería hacer énfasis allí es que no es solamente la pérdida de biodiversidad sino la pérdida semiótica porque en esas claves si tenemos un gran problema es que esa es una tradición oral y si no hay quien hable esa lengua no vamos a tener quien nos cuente cómo es que funciona cómo es que se identifica en la cosmogonía de esos pueblos y esas personas pues ese origen esa razón y esa finalidad de la especie así es que ese es el llamado es que tenemos que involucrar también no solamente a los biólogos a los ecólogos a los ingenieros a los ambientalistas sino que también tenemos que tener sociólogos antropólogos historiadores que nos ayuden a construir de verdad esa forma de actuar pasar a la acción pasar de ese conocimiento que tenemos a ver cómo logramos hacer ese híbrido con los conocimientos ancestrales y no solamente de nuestros indígenas sino también de las poblaciones afrocolombianas sino también de la ROM sino también de los raizales los palenqueros que nos ayuden a construir efectivamente un programa que le pegue efectivamente a eso que queremos transformar para bien de la sociedad y la humanidad Muchas gracias rector Brigitte Bueno ya venimos haciendo muchas cosas y acabo de venir de un panel con la Asociación Colombiana de Minería y la Organización Global de Estándares de Minería que adoptó ya alineamientos para la gestión de biodiversidad eso tiene que ocurrir con todos los sectores de la economía con el sector agropecuario con el sector de infraestructura con el sector de comercio y turismo y ahí hay un espacio muy grande en el que las universidades podemos actuar ayudando a solucionar problemas a plantear de otra manera las preguntas a criticar fuertemente las malas prácticas el greenwashing y a promover la innovación y la adopción de medidas alternativas para que sus emprendimientos sean chiquitos grandes o medianos realmente consideren a fondo la relación que tienen de dependencia con los procesos ecosistémicos ahí las universidades estamos obligados a un cambio de lenguaje en relación con la biodiversidad Sandra lo mencionó al principio hay que abandonar el fetichismo de las especies que acaba siempre convertido en mercadeo y somos las mil seiscientas especies de aves y las no sé cuántas de lombrices porque eso no nos lleva a ninguna parte no nos sirve para tomar decisiones necesitamos tener un fundamento ecosistémico entender la funcionalidad de los territorios bajo esquemas bioculturales cada tradición coincido con el rector que es una tragedia perder una lengua una cosmovisión cada visión del territorio nos ayuda a entender su ecología y que conste que por ecología no me refiero a la biología o a la ecología biológica sino sistémica la ecología que dice el padre Harold de la empatía ecológica y es este micrófono hace parte del ecosistema entonces las universidades debemos también posicionar un discurso crítico sobre la forma en que nos han enseñado a pensar la biodiversidad porque la hemos pensado también colonialmente nos han enseñado a pensarla de cierta forma y hay que desarrollar nuestro propio pensamiento en biodiversidad y ese es un reto que lo tenemos que hacer a través de institutos independientes a través de actividades transversales a través de la cooperación entre universidades centros de pensamiento para la biodiversidad cosas por el estilo nosotros vamos a abrir uno que se llama INSPIRA EAN INSPIRA para mover las transiciones que es un trabajo que venimos haciendo también en el instituto Humboldt las transiciones sociales y ecológicas hacia la sostenibilidad requieren es creatividad pensamiento original porque la OCDE nos dice el pensamiento creativo está en crisis el pensamiento creativo los indicadores de pensamiento creativo en Colombia están disminuyendo a pasos agigantados porque estamos fallando en la educación entonces creo que ahí hay una convergencia de ideas pero tenemos como superar los retos muchas gracias Brigitte padre no yo personalmente uniéndome a todas las voces de mis colegas aquí yo pensaría que el gran reto que nosotros tenemos es consolidar nuestra plataforma de instituciones de educación superior a propósito de esa mirada ecosistémica en una visión querido viceministro Ricardo y también siendo responsable con los sombreros que me corresponde hoy tener en una plataforma de cooperación integrada y yo sé estoy seguro querido viceministro que hemos hablado ya de eso desde el primer momento donde hay capacidades hay talento humano maravilloso formado y presente en nuestras instituciones tenemos esa visión de mirarnos no el ombligo sino mirar hacia afuera yo creo que en eso hemos madurado bastante y nuestro sistema de educación superior ha crecido se ha fortalecido en esa perspectiva de evidencias de calidad y de esa mirada a querer ser de verdad parte de este ecosistema que permite realmente tener unas plataformas con mucha fuerza con mucha fuerza y esa mirada integrada de nuestro sistema de educación superior público privado que tenemos que seguir porque finalmente aunque suene un dicho muy coloquial y muy popular juntos sumamos y podemos ante los grandes desafíos y retos que tenemos pues podemos realmente en esa integración seguramente responder con mayor contundencia y yo creo vice y todos colegas todos tenemos que esa empatía de la que hablé empatía ecológica ecosistémica integral como yo la llamo desde el paradigma Francisco Papa laudato si pues tenemos que hacer la realidad ya no hay punto de reversa ya no hay posibilidad que entre nosotros estemos pensando y esas capacidades tenemos que ponerla en esa plataforma para bien de esta apuesta muchas gracias padre rectora comienzo hablando sobre lo formativo entonces como mencioné antes me parece que estamos muy atrasados creo que debemos movernos muy rápido si a tener currículos formales programas que aporten a la generación de un ciudadano integral interdisciplinario que pueda aportar a las soluciones de estos problemas pero mi gran preocupación es como una formación en masa de emergencia que creo que no hemos hecho porque entonces las universidades atendemos a 10 mil pero y los otros 50 millones de personas que entonces creo que debemos ser un poquito más innovadores también en lo que hacemos para atraer alcanzar a las personas los invito tenemos allá en la zona verde la exhibición de pulsaciones raras eso me refiero con innovación pedagógica entonces es una exhibición interactiva que conecta el corazón de la persona con la energía de la naturaleza una experiencia realmente muy bonita que en el mundo moderno yo los veo a todos en los celulares y digo ay Dios mío de verdad que pecado estos tiempos modernos porque no tenemos el espacio de conectarnos con esa vibración energética de ese cosmos que nos rodea y del cual somos parte entonces esa experiencia tiene su objetivo a mí me parece que a veces la gente conecta más así creo que las universidades necesitamos un aprendizaje mucho más experiencial de ahí también una combinación es bomba ganadoras padre y es trabajar en comunidades con los estudiantes con los profesores en problemas que atañen los temas de biodiversidad bioeconomía economía regenerativa etcétera que creo que a veces son más potentes que hacer pedagogía estándar acá nos acompaña Manuel Rodríguez quien ha sido un campeón desde la universidad en tratar de hacer esa formación masiva yo creo que en todo caso el género de cátedras educación continua va a ser muy importante pero realmente tratando de alcanzar muchas y muchas personas nosotros tenemos una alianza con el tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica de Chile nuestra expectativa es que en los próximos tres años alcancemos medio millón de estudiantes esa todavía es una población muy seleccionada pero ya es algo creo que esas alianzas son muy importantes me encantó esa mención de la plataforma porque creo que debemos aunar esfuerzos realmente para lograr atender 50 millones que necesitamos hacer de manera muy veloz Bridget ya mencionó esto entonces paso rápido pero los sectores y las empresas en principio ellos están como más avanzados que nosotros pero no entonces nosotros recibimos muchas solicitudes de ni siquiera aun de avanzar sino de medirse o sea en qué estoy en qué estoy fallando en términos de sostenibilidad y compromiso con la biodiversidad del país entonces apenas estamos en la medición creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo las universidades de apoyar eso qué necesitan cómo están cómo ayudamos nosotros nosotros estamos trabajando en eso desde múltiples facultades incluida la facultad de administración también desde el centro de objetivos de desarrollo sostenible de los Andes y creo que esos trabajos lo que pasa es que esto es difícil y es costoso pero los trabajos en comunidades entonces yo les voy a dar algunos ejemplos de cosas que estamos tratando de mover más dentro de la universidad como parte de la investigación y creación que hacemos el proyecto de formación de líderes territoriales creo que lo mencionaste tú en tus palabras Sandra entonces lo que queremos crear es formar son champions territoriales entonces los jóvenes que comprendan cómo proteger sus cuencas los jóvenes que comprendan cómo proteger la Amazonía eso todo suena muy bonito no es fácil porque además estas poblaciones son altamente vulnerables entonces o es la biodiversidad o es tener que comer entonces el trabajo con las comunidades es también un diseño de cómo transitar de lo extractivo de manera justa y equitativa esto no siempre es fácil otro ejemplo son los pescadores en Barú con quienes también hemos trabajado cómo se diseña ese modelo que les permite transitar a la protección de la biodiversidad de manera equitativa y en donde nadie queda peor que antes entonces creo que estos trabajos son muy importantes es difícil pensar que vamos a lograr gran impacto de a uno en uno de estos proyectos por eso reitero las alianzas tan importantes de manera coordinada que allá viceministro tienes tú un gran potencial de articulación porque con todo regado por aquí por allá no vamos a tener gran impacto y quería cerrar mencionando este aprendizaje multidimensional comienzo por el bidireccional con las comunidades indígenas ancestrales nativas esto ha sido de gran aprendizaje para mí desde que estoy en la rectoría como economista esto nunca me tocaba nosotros trabajamos con el pueblo pueblos de la sierra en Santa Marta con algunos grupos arhuacos y esos conocimientos ancestrales aprendidos allá como más vivencial también a mí me ha transformado por eso hablo de pedagogías innovadoras porque sólo cuando uno oye entiende entonces les voy a contar esta anécdota el día que yo me posesioné como rectora ese día cayó un diluvio era una tormenta eléctrica a las cuatro que empezaba la inauguración paró la lluvia hicimos los discursos y luego empezó otra vez el aguacero apenas se terminó entonces después el decano el entonces decano de ciencias sociales me dijo Raquel allá en el pueblo arhuaco estuvieron toda la mañana haciendo un rezo para que tu posesión tuviera un sol brillante y el sol brillante estuvo por hora y media después se fue entonces esa conexión con la naturaleza a mí me ha impactado mucho realmente mucho de como pienso yo me ha cambiado por ese proyecto con los arhuacos creo que es muy importante esa conversación que ha sido muy imperialista como lo decías tú Brigitte entonces aprender a hacer ese trabajo es difícil porque los académicos siempre hemos llegado nosotros que somos los que sabemos con el conocimiento el aprendizaje de lado y lado es difícil de lograr pero creo que en esta coyuntura es muy importante Sandra para lograr tener a todos los actores relevantes en esta conversación pero sobre todo en la acción muchas gracias Brigitte yo quiero pedirle al señor viceministro que después de escuchar a los rectores en esta intencionalidad de sabemos tenemos que irnos transformando muy rápidamente está la decisión que nos puedes contar desde el viceministerio también para facilitar y generar esos incentivos adecuados uno para poder algunos de estos cambios se requieren también facilitar y flexibilizar algunas cosas normativas dentro del ministerio y también para poder tener esos incentivos de esta red como mencionaba el padre mucho más activa y real en las regiones porque tenemos universidades de regiones fantásticas yo vengo también de ser profesora de la universidad del Magdalena a la que le he agradecido toda la vida la experiencia de poder ser profesora allí con los estudiantes de donde vienen de tener ese contacto con los indígenas pero si es cierto que necesitamos incentivos prácticos desde la política pública de educación superior para poder atender el reto bueno pues es muy afortunado porque es lo que estamos construyendo de manera conjunta con las instituciones hace parte de un diálogo que hemos adelantado con las principales plataformas ya yo creo que vamos a ponerle no plataformas sino ecosistema empático de educación superior puede ser para unir las dos cosas el que ese y lo hablamos con ASCUN que tiene a gremio un número muy importante de instituciones de educación superior con nuestra presidenta del G10 lo hablamos con el con el SUE lo hablamos con la red ITTU les menciono estas agremisiones estas instancias que congregan a la mayor parte de las instituciones de educación superior del país y lo que he encontrado es digamos una gran solidaridad con la propuesta entonces ya hoy seguimos afianzando en ese propósito creo que estamos haciéndolo de la manera correcta y aprovechamos la COP para ponerle una agenda como les decía hace un momento y actuando de manera estratégica en la incidencia que deben tener las instituciones de educación superior en temas que hacen parte de la discusión que nos convocó aquí en la COP el cumplimiento de la sentencia 4360 es una ilustración de lo que podemos hacer como ecosistema empático de educación superior ya tenemos identificadas unas experiencias de proyectos de investigación de proyectos de formación de iniciativas territoriales que de manera conjunta entre instituciones públicas y privadas y menciono un par que se de las cuales se abordaron esta semana la alianza entre la Universidad Javeriana y la Universidad Central la Universidad Distrital y la Universidad de la Amazonía instituciones públicas y privadas que están trabajando temas como la defaunación algo muy concreto resultados de investigación muy robustos pero entonces así seguramente como lo decía la rectora Raquel tenemos las universidades repletas de experiencias de información de bases de datos de sistemas de información ya digamos allá guardados en los repositorios que tenemos que rescatar y esa información y esos conocimientos unidos a otros conocimientos se convierten en una base en una línea base muy importante por área misional y esa fue la conclusión para el caso concreto del cumplimiento de la sentencia 4360 insistimos que declara la Amazonía como sujeto de derechos y que es algo absolutamente relevante para el país hacer un frente común político de incidencia desde las instituciones de educación superior a través de sus saberes y de sus conocimientos de su riqueza de su capital y eso quedó como una tarea y así lo estamos construyendo la tarea es tener un portafolio vamos a llamarlo de alguna manera y lo hablábamos también con la rectora Raquel hace unos días un portafolio en formación en investigación en servicios de extensión y proyección social que es lo que hacen nuestras instituciones para un problema concreto como es la Amazonía y ahí pues aprovechando que tenemos aquí entre el público a los amigos de CAF y del BID con quien acabamos de suscribir dos créditos muy importantes desde el Ministerio de Educación hay que poner y sumar esfuerzos entonces allí en el plan de desarrollo se planteó la construcción de espacios educativos como centro de la vida comunitaria no un plan de infraestructura sino un plan que comprende los espacios educativos como una oportunidad para hacer esto para llevar a nivel curricular en la educación media orientaciones vocacionales socio-ocupacionales que le permitan a esos jóvenes que están en territorios en ecosistemas estratégicos que puedan aproximarse ¿a qué? a la investigación al saber y a los programas académicos que las universidades tienen allá y ahí está necesitamos cambiar la narrativa también de la infraestructura y es que esos espacios ya no necesitan solamente salones y aulas de bienestar y demás sino que necesitan escenarios y laboratorios innovadores de esas prácticas donde los institutos y los expertos y los investigadores puedan también tener diálogos con esas comunidades de igual manera entonces para poner un segundo ejemplo pero al mismo tiempo ya una iniciativa y una decisión que tiene el Ministerio de Educación el Ministerio de Ambiente y que hemos dialogado con ya varias de las universidades y de estos sistemas es establecer una alianza una de esas alianzas por la apropiación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y ese es otro así se saldrán más pero este es otro ejemplo de lo que se puede hacer como sistema y es que todas las instituciones de educación superior del país en conjunto con quienes están trabajando de manera permanente en el posicionamiento del Acuerdo de Escazú permitamos acceso a los datos acceso a la data incorporación en los currículos de los programas de derecho para que el Acuerdo de Escazú esté allí en derecho pero que también esté en las licenciaturas es algo apenas digamos necesario pero además fácil de hacer no es algo difícil y tiene unos efectos concretos entonces nuestra invitación y lo seguiremos haciendo en estos días es aunar a sumar entre todos y todas muchas gracias viceministro quiero hacer una notica empezamos 10 minutos tarde tenemos la disponibilidad de estar un par de minutos más para poder cerrar como debemos el panel porque quisiéramos presentarles un ejercicio que hicimos muy interesante desde ACOFACIEN y darle un poco la palabra CAF Nando quiero cerrar contigo nuestro panel y es tú en este momento eres el representante del Sistema Nacional Ambiental que se echó encima a esta COP y que son los encargados de darle continuidad a lo que nos corresponde como país y que quedó consignado en la estrategia y el plan de acción de biodiversidad tú como ese enlace ¿cómo ves? ¿qué te llevas de esta conversación para articular en la tarea que viene ya de la implementación del plan de acción? Yo creo que me llevo un mensaje que saca uno de todos los espacios donde está además durante la COP y es que todos estamos conectados con el mismo propósito eso es algo uno sale a hablar con Agencia Nacional Minera con Asociación Colombiana de Mineros se encuentra una mayor voluntad de trabajar está uno al lado hablando con comunidades que están ejerciendo gobernanzas territoriales entre Ecuador y Colombia para la protección del territorio de la protección ambiental uno va encontrando una cantidad de conversaciones improbables además alrededor de la biodiversidad y yo creo que ese es el gran triunfo de la COP el gran triunfo de la COP16 en Cali no es lo que salga de los acuerdos en la zona azul el gran triunfo de la COP en Cali es que arranca una conversación de país alrededor de la biodiversidad logramos y esto pues también felicitar a la ministra realmente Susana Mohamed porque se echó encima en ocho meses una responsabilidad gigante y no solamente de cumplimiento a lo que esperaba Naciones Unidas sino también de integración de una ciudadanía de unos actores de unas conversaciones de país que es para mí el gran triunfo que tenemos hoy en Colombia y para nosotros como Instituto Humboldt la Casa Humboldt es una representación de esa ambición post-COP cuando nosotros pensamos en la COP en Cali pensamos en Cali no como ese espacio que va a alojar una discusión planetaria sino como una ciudad que va a comenzar a conversar sobre un tema y que va a vivir un proceso de transformación y por eso para nosotros la apuesta no es estar en la COP sino es permanecer en Cali después de la COP y esto ha implicado un trabajo con Confandi que es con quienes tenemos la alianza que es el tejido social y empresarial con la alcaldía con movimientos sociales que Cali vibra en sus movimientos sociales ambientales de colectivos o sea que realmente es una invitación a las universidades también a ese propósito a esa ambición a esa pasión con fuerza sin temores a ser un factor de transformación de sociedad a ser disruptivos a ser irreverentes a transformar no podemos seguir actuando como hemos actuado en los últimos 30 años en nada porque el resultado pues lo tenemos que es una crisis agudizada entonces todos tenemos que pensar distinto y nosotros como institutos de investigación nos estamos pensando distinto frente a todo esto sin entender que la investigación y el conocimiento es la base de ese rol social de la ciencia pero pero más allá brigitte quiere un minuto mientras brigitte le voy a pedir por favor a daniel cadena nuestro decano de ciencias que suba que ya ahora te doy la palabra brigitte pues creo interpretar en las palabras de hernando una invitación a prevenir la depresión post cop porque después de este este shock de adrenalina de 15 días tenemos el riesgo de que en noviembre y a final de año estemos diciendo eso si era muy chévere pero como que ya no no vamos a mantener el ánimo en alto y entonces brigitte ahí la semana pasada escribimos escribí en el en el espectador mi columna de la dispersión creativa de la cop a la convergencia estratégica y esa convergencia estratégica yo creo que las universidades estamos súper llamados a esto y queremos contarles en ese ejercicio previo a la cop para prepararnos y para luego converger desde la desde la asociación de facultades de ciencias básicas empezamos a reflexionar al respecto Daniel Cadena nuestro decano tiene un mensaje de parte de las facultades de ciencias básicas de ciencias perdón Daniel tienes la palabra bueno buenas tardes gracias Sandra gracias a todos todas por estar aquí y pues un honor compartir en este espacio me encontré aquí al sentarme que está el librito este de inteligencia natural que de hecho vamos a presentar esta tarde voy a permitir chiviarme un poquito para mencionar algo de lo que yo escribí en ese libro que yo arranqué el prólogo del libro mencionando algo uno de esos clichés de los que hablaba Brigitte de que es un poquito paradójico que estamos aquí en Cali discutiendo sobre el futuro de la biodiversidad y del planeta en un país mega diverso pero no sé la ciudadanía colombiana no conoce mucho sobre los atributos básicos de la diversidad entonces nos fascina decir que Colombia es el país más diverso en la vez del mundo eso es cierto la gente viene aquí a ver aves cali es un hub para eso de las más o menos 10 mil especies de aves que hay en el mundo 2 mil existen en Colombia yo les preguntaría cuántas de esas pueden ustedes reconocer y nombrar rectores, rectoras cómo les va Brigitte decía qué importa pero bueno si no conocemos nada más las cifras o las especies no podemos conversar sobre ellas para el grupo que más fácilmente podemos ver y demás cuánto conoceremos no sé sobre los nematodos del suelo sobre los microorganismos de los glaciares sobre los peces que viven en las profundidades avizales del océano qué tanto entendemos de la infinidad de las interacciones ecológicas entre los organismos de nuestros ecosistemas que son centrales para el funcionamiento de la red de la vida si no conocemos y apropiamos y apreciamos esa biodiversidad y no nos hemos apersonado de la necesidad de protegerla y usarla sosteniblemente cómo podemos avanzar hacia protegerla en el marco de lo que nos está proponiendo esta COP16 entonces dado ese papel central que han tenido las universidades y los centros de investigación en documentar y catalogar la naturaleza creo que tenemos que empezar por preguntarnos en qué hemos fallado desde la academia en propiciar esas conversaciones que convoquen a la sociedad colombiana y a la sociedad global más amplia a conocer sobre nuestra riqueza biológica sobre su valor sobre la necesidad de protegerla y sobre la pertenencia de vincular a otras disciplinas incluyendo otras formas de conocimiento como las de las comunidades indígenas y el conocimiento tradicional de las comunidades afro en aportar soluciones para esa crisis de la conservación entonces no sé parecería que ese enorme volumen de conocimiento que hemos acumulado a través de décadas de investigación científica de altísima calidad que está en nuestros papers Hernando eso no ha sido apropiado por la ciudadanía parece un secreto bien guardado entonces más allá de esas narrativas de cuántas especies somos y qué tan especiales somos merece la pena hacerse preguntas como oiga cuántos colombianos de ciudades de la región andina por ejemplo comprenden la importancia de los bosques de la Amazonía para el aprovisionamiento de agua en las ciudades cuántos saben de la importancia de los manglares en zonas costeras para proteger a comunidades vulnerables de las inundaciones y las tormentas cuántas personas conocen sobre las oportunidades que existirían para el bienestar de las personas y para el desarrollo del país si promoviéramos nuevas economías basadas en el uso sostenible de productos de los bosques o incluso en el turismo de naturaleza ¿será que Sandra saben los empresarios que sus actividades son en últimas como tú has dicho dependientes de la biodiversidad y que su futuro está íntimamente ligado con el futuro de la diversidad biológica? Entonces yo diría que somos un país que es mega diverso pero que en buena parte ha vivido de espaldas a esa biodiversidad entonces la pregunta para la reflexión es oiga ¿qué podríamos hacer desde las universidades colombianas para contribuir con soluciones a la crisis? ¿cómo podemos aportar a esa conversación? Y esas como decía Sandra son preguntas que nos hemos estado haciendo en los últimos meses preparándonos para esta COP16 entonces quería contarles sobre la experiencia de lo que hemos hecho entonces trabajando de la mano con la Facultad de Administración de Uniandes y con la Vicerrectoría de Investigación y Creación aquí está nuestra Vicerrectora Jimena Hurtado recientemente hicimos un ejercicio en el que lo que hicimos fue coger las 23 metas del marco global de biodiversidad y con sinceridad mirándonos al ombligo tratamos de contestar tres preguntas y es primero ¿será que estamos brindando oportunidades de formación a nuestros estudiantes que aporten a esa meta? Segundo ¿estamos haciendo investigación pertinente que esté alineada con esa meta? Y tercero ¿estamos propiciando las conversaciones interdisciplinares que permitan que la sociedad avance en torno a esas metas? Entonces nosotros hicimos esa tarea en la casa aquí con mi colega Camila González directora del Departamento de Ciencias Biológicas y nos encontramos que en torno a algunas metas tenemos un montón de cosas para decir pues al fin y al cabo hemos sido líderes referentes en la formación en investigación y en trabajo interdisciplinar sobre biodiversidad en Colombia pudimos decir mucho sobre por ejemplo cosas que hemos hecho en cuanto a metas como restaurar el 30% de los ecosistemas degradados conservar el 30% de las tierras aguas continentales y marinas o detener la extinción de especies proteger la diversidad genética y gestionar los conflictos entre seres humanos y especies silvestres sin embargo me toca confesar que debemos reconocer que nuestro involucramiento en torno a otras metas estaba grave teníamos muy poco que decir nos quedamos casi en blanco cuando nos enfrentamos a decir qué estábamos aportando desde nuestra facultad de ciencias a metas tan fundamentales como la integrar la biodiversidad en la toma de decisiones a todos los niveles sentimos que no estamos haciendo nada en términos de cómo hacemos para movilizar 200 mil millones de dólares al año para la biodiversidad entonces lo que quiero contarles hoy es que con el liderazgo de Sandra y por vía de la asociación colombiana de facultades de ciencias ACOFA 100 hace unos meses extendimos una invitación a que todas las universidades que tienen facultades de ciencias en Colombia que están reunidas bajo esa sombrilla de ACOFA 100 se montaran el ejercicio de hacer el ejercicio que nosotros hicimos en nuestra universidad que trataran de contestar esas tres preguntas en torno a las 23 metas la respuesta yo no sé Sandra tú que tanto te sorprendiste pero a mí me sorprendió porque más de 30 facultades contestaron y nos compartieron sus datos y entonces llegamos a la asamblea de esa organización que celebramos en un sitio icónico la capital de la biodiversidad en Quibdó en Chocó y llegamos con datos de cómo estamos a nivel de país en términos de cómo se ven las facultades de ciencias frente a esas metas del marco global de biodiversidad que se está discutiendo aquí en la COP entonces no me quiero extender mucho entonces no les voy a contar detalles del diagnóstico pero sí les quiero contar a dónde llegamos lo que terminamos llamando allá de forma medio rimbombante el acuerdo de Quibdó entonces un poco para nuestra sorpresa los decanos y decanas de prácticamente todas las facultades de ciencias de Colombia atendieron el llamado que hicimos a través de esta iniciativa de manera que como resultado de nuestra reunión produjimos un manifiesto que hoy yo tengo el honor de presentarles gracias a que mis colegas decanos y decanas me delegaron para hacer eso acá entonces el manifiesto es un documento que podemos compartirlo después de esto en el que los decanos de 52 facultades de ciencias colombianas expresamos un compromiso con la naturaleza ahí destacamos nuestro papel en la formación de profesionales capacitados en la conservación de la biodiversidad y la importancia de tener un enfoque interdisciplinar que integre diversas áreas del conocimiento nos proponemos también promover el diálogo fortalecer la investigación y trabajar en colaboración entre universidades y con diferentes sectores para abordar los desafíos ambientales y así contribuir a asegurar la sostenibilidad del planeta yo sé que quizás eso puede sonar un poquito gaseoso pero quiero decir que el manifiesto es concreto hay cosas como que señalamos de forma puntual que vamos a incorporar temas de biodiversidad como eje de la investigación en áreas como matemáticas física y química promoviendo así un conocimiento holístico que permita abordar la complejidad de los retos de los problemas ambientales entonces por supuesto no queremos decir que los profesionales de todas las áreas tengan que volcar sus agendas de investigación hacia la biodiversidad ni que no haya espacio en este momento para continuar estudiando esos problemas fundamentales que siempre hemos estudiado de hecho todo lo contrario es que hemos dicho en muchos espacios hemos tratado de señalar que sin ciencia básica no hay tal ciencia aplicada y esas fronteras en realidad son medio absurdas de que es básico que es aplicado no tiene mucho sentido pero lo que sí quiero señalar es que sí quisiéramos que nuestros científicos no sean sólo los mejor formados los más rigurosos sino ojalá los más conscientes queremos que nuestra investigación sea la más sólida la más autónoma pero también que nos catapulte hacia tener más impacto que converse más con otras áreas de la academia y la sociedad queremos Hernando ser actores políticos entonces en concreto voy a permitir leer unos bullets de qué dice ese acuerdo entonces primero manifestamos primero una disposición y apertura para fomentar una reflexión profunda sobre cómo la formación de nuevos profesionales y el ejercicio de la investigación pueden incidir en el logro de las metas de biodiversidad segundo un interés activo en promover el trabajo colaborativo para abordar los desafíos relacionados con la crisis de biodiversidad basándonos en nuestra experiencia en la ejecución de proyectos de investigación conservación y restauración de la biodiversidad y en la colaboración efectiva con otras comunidades científicas para maximizar recursos y conocimientos tercero disposición para tener un enfoque creciente en la interdisciplinaridad integrando diferentes áreas de la ciencia y otras disciplinas de nuestras universidades para aportar integralmente al cumplimiento de las metas de biodiversidad desde la investigación científica cuarto voluntad para trabajar colaborativamente entre instituciones de educación superior de todo el país e institutos nacionales de investigación con el objetivo de contribuir a la resolución de la crisis de biodiversidad mediante la investigación científica quinto que reconocemos las oportunidades que existen para trabajar en redes por objetivos comunes aprovechando las fortalezas de cada institución y enfocándonos en la investigación orientada hacia metas de biodiversidad en contextos locales por supuesto quiero resaltar que la reflexión que hicimos fue profunda y fue sincera y reconocemos frente a esos asuntos que estamos abordando pues nos falta muchísimo por trabajar entonces el manifiesto no es sólo un recuento de lo chéveres que somos y lo mucho que hemos hecho y lo que podemos hacer sino expresa un compromiso de lo que seremos y entonces cierro compartiendo con ustedes que las facultades de ciencias del país expresamos un compromiso decidido con primero la revisión y actualización de la estructura curricular de los actuales y nuevos programas académicos para incluir en ellos los aspectos más críticos identificados en el marco global de biodiversidad y el plan de acción de biodiversidad en las cuales exista la posibilidad del diálogo y la participación de expertos de distintas disciplinas asimismo para que se promueva la participación inclusiva y el liderazgo femenino en la conservación de la biodiversidad alineando nuestros esfuerzos con los objetivos de igualdad de género del marco segundo la identificación y análisis de barreras institucionales que limitan la integración del conocimiento de la biodiversidad queremos romper esos hilos esas barreras de las que hablaba nuestra rectora para que el desarrollo de prácticas sostenibles en otras áreas de formación incentivando la implementación de políticas internas que promuevan la biodiversidad en todas las actividades universitarias tercero el fomento del diálogo multidisciplinar para la implementación del plan de acción de biodiversidad 2030 principalmente en aquellas metas en donde se encuentran los más grandes desafíos por su bajo nivel de cumplimiento en Colombia es necesario reconocer la biodiversidad y su rol en el mantenimiento de la vida a través del fortalecimiento y la apropiación social del conocimiento en pro de la conversación transdisciplinar cuarto continuar incrementando capacidades dentro de las facultades de ciencias para que puedan enfrentar de manera más efectiva los desafíos de la triple crisis la deforestación el cambio climático y la contaminación alineándonos con las metas del marco global quinto y ya casi termino continuar explorando la gestión de recursos financieros con entidades públicas y privadas tanto nacionales como internacionales para aumentar los recursos disponibles para el logro de las metas del plan de acción especialmente aquellas que requieren mayores esfuerzos en su implementación y cumplimiento y sexto implementar las iniciativas de participación y liderazgo articulando esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinares para dinamizar el cumplimiento de metas globales que contemplen la mitigación de la crisis entonces termino expresando mi agradecimiento al equipo de nuestra vicerectoría de investigación y creación por este espacio a los rectores y rectoras por acompañarnos a mi colega y amiga Sandra y al doctor Fernando Cantor director ejecutivo de la asociación colombiana de facultades de ciencias por su liderazgo en incitar esta iniciativa por ponernos a conversar y a crear y a todos nuestros colegas decanos y decanas que atendieron el llamado y por la delegación para estar aquí con ustedes entonces arranqué hablando del cliché de cómo los colombianos desconocemos la diversidad biológica y por qué no nos hemos apropiado de la necesidad de conservarla y movilizarlos por ella yo estuve un poquito aquí la semana pasada y ahora regresé ayer y yo estoy muy esperanzado porque esta COP16 la COP de la gente la enorme convocatoria que esto ha tenido entre la ciudadanía diversa que ha atendido eventos como los que han sucedido este espacio maravilloso de la Casa Humboldt a mí me ha demostrado que hay muchas posibilidades para recorrer caminos mucho más esperanzadores entonces quería cerrar diciendo que Colombia y el mundo pueden contar con las facultades de ciencias colombianas para recorrer ese camino juntos muchas gracias pues Daniel que emocionante muchas gracias esto ha sido un trabajo muy grande yo voy a darle un agradecimiento a Andrés y a Jana de la Vicerrectoría de Investigación que también han estado ahí súper atentos a todo esto voy a cerrar nuestro panel y teníamos otros puntos pero son las las 12 y 55 pero quiero darle la palabra a Cecilia que nos acompaña desde CAF porque sin duda alguna estas buenas intenciones requieren un apoyo y un aparcamiento Cecilia y ustedes desde CAF han estado haciendo una tarea interesantísima en la diversificación de los apoyos financieros y quisiera preguntarte cómo responderían desde CAF a esta a esta conversación a este compromiso desde las facultades de ciencias y cómo lo ves enlazándose con lo que ustedes están haciendo y tenemos cinco minutos gracias muchas gracias Sandra muchas gracias a todos por esta oportunidad disculpen que estoy un poquito ronca la verdad es que esto ha sido un un shock positivamente o sea tengo el privilegio de estar representando a CAF en este momento frente a esta magnífica mesa de panelistas de muy alto nivel y para mandar un solo y único mensaje CAF es el Banco de América Latina y el Caribe el Banco del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe no es una no es un eslogan es una realidad ¿por qué es una realidad? semana pasada tú estuviste Sandra en 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 el anuncio de nuestro este presidente el señor Sergio Díaz Granado que es colombiano donde anunció que CAF iba a tener un panel científico para la toma de decisiones del banco y eso es muy importante es muy importante porque es parte del trabajo que las rectorías van a tener a partir de ese anuncio para tomar las decisiones más importantes en financiamiento para el desarrollo sostenible de la región y no es solamente de la región porque CAF tiene escritorios oficinas en 13 países de nuestra región pero también tiene un escritorio en Madrid en donde se toman decisiones a nivel de España y de Portugal y eso también nos lleva a lo siguiente CAF ha hecho varios anuncios durante esta COP del pueblo esto ha sido tan maravilloso es mi primera COP y ha dicho tenemos 1250 millones de dólares para océanos tenemos 300 millones de dólares para biodiversidad tenemos 15 mil millones de dólares para reducción de riesgo a desastres naturales tenemos 2 mil millones de dólares para la Amazonía pero y eso se traduce en qué o sea dónde está ese dinero pues ese dinero al 2030 tiene que llegar a todos nosotros no es posible que se quede en en el discurso entonces somos todos nosotros los que en algún momento vamos a tener que cobrar ese compromiso y es muy serio porque a partir del 2021 que el presidente ejecutivo de CAF planteó al directorio de CAF que son los ministerios de finanzas y de economía de los países miembros de CAF es allí donde se toman las decisiones y planteó nosotros queremos le proponemos a ustedes ser el banco verde de América Latina y el Caribe y para eso necesitamos 7 mil millones de dólares de capitalización y los países decidieron que sí que sí lo íbamos a hacer entonces es una decisión es una decisión que tomamos todos nosotros como como ciudadanos de América Latina y el Caribe yo creo que eso es bien importante y con este panel científico tenemos la oportunidad de estar más cerca de las personas y otra cosa importante por ejemplo en Brasil CAF es el banco de las ciudades y estamos trabajando con el Instituto Humboldt en la iniciativa de biodiversidades y eso al final ¿qué significa? que vamos a llegar a las poblaciones en las ciudades 80% de nuestra población vive en ciudades pero sin olvidarnos de lo rural porque además en nuestro ¿cómo hacer que todo eso se cumpla? misión e iniciativas misionales hay una que se llama ecoresistencia resiliencia y ecosistemas prioritarios vamos a trabajar desde la perspectiva ecosistémica como aquí se ha hablado para tomar y para que ese recurso llegue a esas poblaciones que están tan vulnerables que son tan vulnerables y que hemos visto participando aquí en la COP en cada uno de los espacios entonces no es conversa yo creo que es confianza seriedad y compromiso eso es lo que vine a decirles y disculpen haberme extendido muchas gracias Cecilia muchas gracias y quiero agradecerles a todos te llevas un compromiso para poder hacer realidad eso es con conocimiento con formación de capacidades que desde las universidades podemos hacerlo y quiero agradecerles a todos y hacerles una invitación muy especial hoy a las 5 de la tarde tenemos tenemos el lanzamiento de este libro inteligencia natural en el INSIVA en el museo de ciencias yo ahí creo que Raquel va a tener la posibilidad de contarnos nuestro compromiso un neudino en la biodiversidad porque el tiempo se nos fue quiero hacer una invitación muy especial tenemos una profesora de la universidad de Oxford que tiene una iniciativa que se llama universidades para la naturaleza positiva se nos fue el tiempo pero por favor están súper invitados si allá podemos hablar pero por favor síganlos también que seguro tenemos muchos más motivos para hablar abajo señor viceministro gracias por acompañarnos aquí tenemos una alianza Hernando gracias por prestarnos tu casa y gracias por ser el embajador de las universidades en el consejo directivo de la ministra Susana Muhammad muy buenas tardes a todos muchas gracias